Un claro oscuro, un verde claro, un mar en calma, un cielo raro. El fuego es suave, mi mente fría, mis ojos blancos, mi alma herida. Y va queriendo a tiempo porque abrir un túnel es tan fácil como huir. Un ciego espía, un sano virus. Un día oscuro, un sol tan blando. Volcar saciado, cruzar fronteras. Mano vacía, la espalda llena. Y va queriendo a tiempo porque abrir un túnel es tan fácil como huir. Y va con paz, conciencia y brujería. Y está cansado. Le pesan los perdones por pedir. Y va con paz, conciencia y brujería. Y va con paz, conciencia y brujería. Y está cansado. Cansado. Le pesan los perdones por pedir. Y va con paz, conciencia y brujería. Y va con paz, conciencia y brujería. Y va con paz, conciencia y brujería. Cielo de hoy, cambiar de paz. Y va con paz. Prefiero transformarme Por invertir La reacción Se abre en caminos por surcar Siempre a un paso que sea fácil El frenar Lo que me es digno y sincero Me invita a inspeccionar Me dando Por cierto Que a veces prefiero Lo que me es digno y sincero Me invita a inspeccionarme Me Lo que me es digno Me invita a inspeccionarme Me invita a inspeccionarme Me invita a inspeccionarme Me invita a inspeccionar me Me invita a inspeccionarme Gracias por ver el video.